YouTube, el día de hoy estamos haciendo un nuevo video más para el canal El día de hoy vamos a buscar en Google Bueno, no tenemos que encontrar en Google Voy a buscar la palabra Juguetes Y si por casualidad Encuentro O veo A un solo Carro de juguete El video Si amigos, el video Lo que quiso decir Mi y yo del pasado Que el video terminaba Es que me puse nerviosa Y me olvidó que iba a decir Bueno, lo tengo que ver el video Lo voy a hacer A ver Juguetes aquí están Buscar Y rápidamente nos vamos a Imag No, lo voy a hacer No, lo voy a hacer Bien, lo voy a hacer Lo voy a hacer YET otro y lo que quiero decir pero quiero decir que el video no es mío porque muchos me están diciendo me dejaron re robado ahí y se me había olvidado poner entre paréntesis el tip no es mío y pues se me olvidó pero gracias por todo el apoyo que ha tenido nos vemos, bye